hola amigas el día de hoy voy a usar este gancho para tejer toda la hojita muy bien para comenzar hacemos el nudo de inicio de esta manera y una vez que ya lo tengan listos vamos a hacer una cadena de 8 puntos llevo 3 4 5 6 7 y 8 ya tengo lista la cadena de 8 puntos ahora vamos a comenzar en el segundo punto después del gancho este es el primero y este es el segundo aquí voy a introducir el gancho y voy a formar un punto deslizado el primer punto un punto deslizado ahora en el espacio que sigue voy a hacer un punto medio alto ahora en los próximos tres espacios 1 2 y 3 un punto alto en cada uno muy bien contamos 1 2 3 puntos altos muy bien en el espacio que sigue un punto medio alto punto medio alto en el último espacio un punto deslizado muy bien ahora subimos un punto en la cadena y en ese mismo espacio hacemos otro punto deslizado muy bien ahora nos pasamos al espacio que sigue cerciorándonos de entrar muy bien al espacio que continúa haciendo un punto medio alto punto medio alto y ahora en los próximos tres espacios un punto alto contamos 2 2 y 3 3 puntos altos ahora en el espacio que sigue un punto medio alto punto medio alto ahora en el último espacio un punto deslizado una cadena y cerramos en el en el punto aquí con otro punto deslizado muy bien subimos un punto en la cadena y ya quedó lista la hojita muy bien amigas ya cortan y ahora le vamos a ocultar todas las hebras vean así es como queda súper pequeñita muy bien ahora le vamos a ocultar todas las hebras de esta forma muy bien pasando la hebra sobrante por todos los espacios así jalamos y ahora si cortamos el sobrante hacemos lo mismo con la otra hebra la ocultamos por todos los espacios y jalamos muy bien jalamos la hebra que queda suelta y ahora si cortamos la hebra sobrante muy bien amigas ahora vamos a preparar dos hojitas y miren por la parte de enfrente nos aseguramos que sea la parte de enfrente y así vamos a ponerlas de esta forma ahora le vamos a hacer una puntada para unirlas muy bien con mucho cuidado hacemos la primera puntada y ya quedan sujetas muy bien ahora le vamos a hacer otra puntada y vamos a poner una cuentita de color así amigas vamos a ir preparando estas hojitas para el próximo proyecto que les va a encantar así que ya tengan preparadas así vayan haciendo unas hojitas como estas muy bien una vez que ya tenga la cuentita entonces ahora si le hacemos su nudito lo apretamos y ya está listo bueno amigas así vamos a preparar miren cuatro pares cuatro pares y también vamos a necesitar dos así miren con tres hojitas muy bien amigas son 14 hojas en total para el proyecto que les tengo preparado muy bien amigas ya las tienen todas listas así que las espero para el próximo vídeo bye bien amigas